¿Qué es lo que se convierte en el llante y haga una presentación judicial contra el diputado Cruz? Bueno, yo creo que no tiene que denunciarlo al diputado Cruz. Lo que se tiene que preocupar es ver el tema si hubo droga, si no hubo. Se tiene que preocupar si hubo compra de votos, con plata, con bolsones. De eso se tiene que preocupar. No de perseguir, ni amedrentar, ni denunciar a un diputado. Pero bueno, si van a la justicia federal, no sé si les conviene. Que lo piensen bien, digan. Desde el gobierno provincial indican que, bueno, si esta cuestión no hubiese salido en el programa La Nata, no hubiese salido a luto de esta situación. Bueno, esto se dijo el mismo día, se denunció en la policía, se fue a... Nosotros lo dijimos en todo momento que había compras, que habían violado la veda, que había bolsones, que había prebenda, lo dijimos en los medios de acá, en los medios nacionales. Pedíamos que se respete la veda, pedíamos que se deje votar a la gente con libertad. Denunciamos el sistema de colectoras, que es el sistema perverso, el sistema que les ha permitido ganar las elecciones. Enumerado una serie de irregularidades, una serie de causas, una serie de problemas que hubo durante el proceso electoral. Queremos decir también que queremos acompañar, nos ponemos todos a disposición de que nos llamen la gente de transparencia electoral. Nuestro fiscal, Jorge Astone, fiscal general, que estuvo en esa escuela, también está acá para ponerse a disposición de la justicia, para aportar todo lo que quiere. Más allá que creemos que el tema de droga es una causa federal, pero bueno, él en su ignorancia se ve que se atropelló por este lado, bueno, acá estamos. Queremos que nos cita y si no, que pase las acciones a la justicia federal, las que correspondan. Y las que le correspondan a él, que se haga cargo de investigarlas correspondientemente. Quiero dejar en claro que nosotros no estamos, no hemos dejado pasar el tiempo, ni hemos sido encubridores, ni no hemos denunciado algo que se conocía. Nuestro fiscal general y la gente de transparencia electoral, ese mismo día llamaron a la policía, llamaron al 911, la policía vino, actuó, y bueno, y ahí nosotros esperábamos que haya investigación, que hayan avanzado, y hoy el fiscal nos dice que no hay nada, que no hay operativo, que no hay procedimiento, que no ha pasado nada. Ese día ha sido un día de jolgorio, de fiesta. Bueno, hay fotos de eso, hay fotos de la gente, de los móviles policiales, hay fotos de las motos de las policías, hay fotos de los procedimientos y del lugar en el que actuamos. Bueno, por eso queremos que la justicia avance y actúe. ¿Pero pueden afirmar que se intercambió drogas por votos? Bueno, a la gente que estuvo ahí, bueno, acá el fiscal dice que, escuchó que los chicos decían que en la esquina estaban dando pollos. Y también la otra gente asegura en un informe por escrito y firmado que hubo cambio de la gente de transparencia, de votos por pollos. Bueno, nosotros no somos quienes tenemos que hacer la investigación. Eso lo tiene que hacer la justicia, que eso también el gobierno está dando vuelta a la causa. Eso lo tienen que investigar la justicia y la policía. Nosotros hicimos el aviso, ellos actuaron y ellos se tienen que hacer. Gracias. 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 Gracias.